Lleno de luz, lleno de paz, Señor Jesús, déjame vivir en Ti. Ábreme tu corazón, quiero estar junto a Ti, quiero sentir tu calor. Quiero ser costadero de tu pasión, jardinero de tu jardín, semillero de amor. Háblame mi Dios, escúchame. Quiero tu amor, háblame mi Dios. Escúchame, quiero tu amor. Ilumíname mi ser, estoy en la oscuridad. Tu palabra es la luz que me hace ver con claridad. Quiero ser costadero de tu pasión, jardinero de tu jardín, semillero de amor. Quiero ser costadero de tu pasión, jardinero de tu jardín, semillero de amor. Quiero ser costadero de tu pasión, jardinero de tu jardín, semillero de amor.